Muy bien, estamos continuando con la historia de Half-Life Ya estoy de regreso Ok, ahora vamos hacia el level 2 me parece No, la he regado Es que de hecho tengo que estar al tanto de donde estoy cayendo Así es Ok, no, la he regado, sí Creo que he visto en que la he regado, así que Vamos a las 2 Ok Creo que ese es el 2, así que vamos a Ahora Así es Vamos hacia la 4 me parece Así porque tengo que llegar arriba Ok, 4.6, ok, 4.6, 4.4, me parece que es el 4 A menos que tenga que bajar aquí No, aquí no se puede entrar Entonces, es en el 5, ¿no? Así es, es en el 5 Bien Ah, me alegro de verme Energía establecida Al 80% Energía establecida Al 95% Yo supuse que no había buscado algo parecido Pero el administrador hizo oídos sonidos Ajá Y ahora Lo vamos a guardar, es buen momento para guardar aquí Las cosas no pueden ir peor Miren esas curiosas marcas Estoy al 100, sí Ok Espero no regarla, así que vamos a guardar aquí Me regreso al principio Ok, entonces vamos a cargar Eso nos regreso al principio, sí Así que Parece que el sistema de contención ha fracasado de mala manera Estoy del otro lado, me quería llegar a... En esa ocasión Cuando me hice daño No deberíamos intentar capturar un espetín No me atrevería a hacer hipótesis Parece ser que tengo que irme, sí o sí Así que no es en el 5 Es en el... Es en el 6, me parece Ok, vamos a esperar a que la bolita tenga su plataforma Ahora Muy bien Ya entreme... No, entre aquí Aquí me bajé, sí es verdad Entonces vamos al 5 Vamos al 5 Y esperar a que mi bolita caiga Tú pues como no la vea ¿Dónde el rey es esta? Ah, esa vez Ok Ok Ahora Oh Dios No, no era la 5 No, no era la 5 Vamos a intentar con la 6 entonces Vamos a intentar con la número 6 Ok No, la 6 no creo que sea Me suena más como que sea la 4 Vamos a ver si es la 4 Sí, es la 4 Fractura grande Fractura grande Dios Ok, entonces es la 4 Au Es la 4 Vamos a agregar la partida Aquí Ok Ahora a la 2 Ahora vamos a la 4 No Ah, bueno 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 Ok Ahora ¿Cómo llegamos ahí? No sé Me suena Será la 8 Vamos a guardar Y probamos La 9 me ha llevado Me ha frito En la 9 me freí En la 7 estoy bien Aquí Que parece ser que es donde quiero estar No sé Puerta 2 Puerta 1 De aquí Aquí vengo Vamos a ver Es Ya, ahora veo Puede ser que tengo que activar esas dos puertas Para que No Estoy muerto Tengo que activar esas dos puertas Para No Vamos a esperar a que eso baje Y cuando baje nos lanzamos Así es Ahí viene No Dios Lo mayor que está arriba Alá Venga de nuevo De nuevo Ahí estamos Que vamos a la puerta Número 1 Alá Esa cosa nos va a estar Nos va a estar Nos va a estar estorbando Así que bueno Vamos a esperar a que suba un poco más Ahora sí No Mala idea Mala idea Bien Ya subió No Excelente 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 En la dos Me parece Así es Sale Dos Lista Y vamos a por la uno Vamos a guardar No guardar Porque esto está complicado Ahora No Me tenía que caer Me tenía que caer Tenía En la siguiente En la siguiente En esta Sale Me tengo que bajar aquí en la uno Si o si Excelente Ahora Guardamos Y listo Parece ser que con eso ya voy a poder No 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 Que tengo que hacer ahora entonces Regresar por ahí O bajarme en esa parte No sé No veo Ahí está Ok Creo que Creo que dice Bien Si Es una parte nueva Muy bien Muy bien Creo unas vidas Pero no necesito Unas energías ¿Vale? Perdón No sé si se vaya a caer o no ¿Ahora? Oh bien No, no, no ¿Qué pasa? Tranquilo Ábreme Soy yo Gordon Freeman Si El mismo que he visto en Franza Este es el posento de nuestro primer equipo de investigación Tenemos aquí una preciosa colección de ejemplares del mundo fronterizo Claro está Antes de que los miembros del equipo pasaran a ser los trofeos de otra colección Sospechamos que hay un inmenso portal creado por una intensa concentración de un único y poderoso sea Nos reconocerá en cuanto lo vea Odio tener que decir esto Pero va a tener que matarlo Ok, no hay problema Si Mejor que lo mates Desde luego No nos debe nada Freeman Pero ha llegado muy lejos y sabe tanto de estas criaturas como el resto de nosotros Y lo suficiente como para saber que si no lo adivina No tendrás un hogar donde volver Si Así que si está dispuesto Un colega mío le aguardarán los controles del portal principal Él le abrirá las puertas Freeman Nece prisa Prepárate Yo te cubriré mientras esperas a que el portal se caliente Ok Esto señor prima Es un módulo de salto largo Creado expresamente para ser utilizado en el mundo exterior Espero que haya recibido entrenamiento a este tipo de saltos Porque va a ser necesario la vez que se encuentre en Xen Y a Rosero me practique un poco antes de ir Ah si Si Genial Bueno vamos a guardar aquí Si lo necesita Practique el salto largo Pero deseprisa Saludamos hacia arriba Hola Estoy aquí arriba Si lo necesita Practique el salto largo Pero deseprisa ¿Cómo era el salto largo? Hola prima Estoy aquí arriba Si lo necesita Practique el salto largo Pero deseprisa Si Si Y Si No sé Hola prima Estoy aquí arriba Si lo necesita Para que el salto largo Si 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 Lo sé Ok ok, vamos a, creo que tengo que hacer algo para que este tipo active eso, pero no se, no se que será ok ok oh, hielos no se si ya es el momento de verme o no ah 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 a ah 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 Ok, ok, voy para allá, voy para allá, voy para allá Hola Estamos en Shen Ya estamos en Shen Vamos a guardar Excelente Otro como yo Muere Ok, eh Ahora es un poco complicado, ¿verdad? ¿Por qué no te olvides de... ¿A dónde ir? ¿Te empieza a secar? Eso es Muy bien Vamos a guardar Así es Parece ser que tengo que bajar, no sé, no estoy muy seguro si tengo que bajar o no Pero puede ser que sí Excelente Muy bien Vamos a guardar Lo estamos haciendo muy bien No sé si aquí me va a matar No ¿En serio? ¿Cuatro balas para eso? Lo que sí recuerda es que esto pero que no es por ahora No No No, no puedo pasar por aquí Sí, sí, sí lo puedo levantar, así podemos descargar Sí, 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 sí Estoy por aquí Vamos a guardar Vamos a guardar No, 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 no Vamos a guardar No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Bien, ¿cómo que se lo rompo? Excelente, de lejitas es mejor. Estas agüitas no oscuro, así que es bueno estar nuestras agüitas. Bien, entramos. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí gente, así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.